Aquí tenemos a Lisandro, paciente del Dr. Coppell, le hicieron un tratamiento hace como dos semanas y regresó hoy a la oficina para su chequeo y está muy bien, cero dolor después del tratamiento, se siente muy bien. Lisandro, cuénteme, ¿cómo fue su experiencia después del tratamiento? Increíble, ya antes no podía dormir bien, siempre me levantaba con dolores en la madrugada, pero ahora, duermo increíble, ahora no tengo molestia, la verdad que es un cambio total. Qué bueno, qué bueno. Del 1 al 10 dice que se mejoró como un 10, ¿verdad? Tiene cero dolor. Totalmente. Qué bueno. La inyección que le hicieron fue de la faceta, o sea, le inyectaron para reducirle la inflamación de la conyuntura y está mucho mejor de ese tratamiento. Él está muy agradecido con el doctor después de ese tratamiento.